Saludos mi gente, hoy les traigo una pequeña broma, mi amigo Giancarlos se encuentra aquí en la casa y yo voy a entrar al baño con esto miren, y voy a poner un papel de baño arriba de la mesa y voy a decir Giancarlos pásame el papel, veamos Giancarlo, pásame un papel que arime la mesa un papel de baño ¿Dónde está? Giancarlo, pásame el papel que estoy en el baño pásame el papel que estoy en el baño ¿Para tú? ¡Aví! ¡Pérate! ¡Neta! ¡Para tú! ¡Aví! ¡Pérate! ¡Neta! ¡Para tú! 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 Giancarlo, ¿qué fue lo que yo intenté en la mano? ¡Mierda! 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 ¡Bamba! ¿Y te compitas la baño? ¿Y qué es lo que tú tienes ahí? ¡Nah! Si te gustó este pequeño vídeo déjame saber en los comentarios y dime qué otro vídeo tú quieres ¡Mierda! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú!